Entre la multitud de ojos clavados en el piso, en el techo, en un libro, en donde sea, puedo sentir su ternura. Viene hacia mí. Una historia de amor y desencuentros en mundos paralelos que hace vivir a una pareja de enamorados a destiempo es la premisa de la puesta en escena destiempo del dramaturgo Daniel de la O. Bajo la dirección de Juan Carrillo, la historia está contada con elementos de narrativa lineal y parabólica, ayudada con temas de ciencia ficción y de cultura popular, que hacen reflexionar al espectador sobre el ejercicio del poder absoluto y las consecuencias de ejercerlo para alimentar la codicia individual. Este montaje que cuenta con las actuaciones de Paulina Soto, Horacio Lazo y Homero Fernández arrancó temporada en el Teatro Benito Juárez del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Destiempo se presenta viernes, sábados y domingos y es producida por Cuernos de Arena, una casa productora de reciente manufactura. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez. Notimex. Son tantas las cosas que están desapareciendo que escaneamos cualquier cosa para después poder imprimirla y saber cómo era.